Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy tenemos en nuestra clase de geometría el tema de circunferencia, propiedades fundamentales, ¿no? Que se tiene que, nos van a servir para resolver algunos problemas relacionados con la circunferencia. Para ello, nosotros vamos a recordar algunos conceptos de la circunferencia. Uno de ellos, ¿qué viene a ser la circunferencia? Es el conjunto de puntos del plano que equidista de otro punto fijo llamado centro, ¿no? En una circunferencia tenemos el centro, que estoy señalando aquí, y de este centro equidista, o sea que hay distancias iguales, ¿no? Hasta otros puntos, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Entonces, estos puntos equidistan del centro O. En la circunferencia tenemos varios elementos básicos. El primero que siempre vamos nosotros a encontrar es el centro de la circunferencia, que generalmente lo definimos o lo denotamos con el punto O. Luego tenemos el radio, que es R. Otro radio podría ser, por ejemplo, OB. También podría ser OA. Pero acá, para seguir la simbología O, esta pequeña longitud punteada, es el radio. Luego, ¿qué tenemos? El diámetro. El diámetro es la línea que une dos puntos de la circunferencia, pero que pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, el diámetro se relaciona con el radio. ¿De qué forma? De que el diámetro es dos veces la longitud del radio. Otro elemento que tenemos, por ejemplo, es la recta tangente. En este caso, lo denotamos con L. Esta recta tangente, cuando rosa, digamos así, la circunferencia, ese punto que rosa, se le llama punto de tangencia. ¿No? Ese punto pertenece tanto a la recta L como también pertenece a la circunferencia. Luego tenemos las cuerdas. Esta es una cuerda, por ejemplo, la cuerda CD. Cuerda. Que viene a ser como un diámetro, pero la diferencia es que no pasa por el centro de la circunferencia. ¿No? Luego tenemos el arco. El arco son estas longitudes que acá, en esta parte, nosotros lo denotamos como ángulo. ¿Ya? Estos arcos, su medida mayormente son ángulos. ¿Ya? Ángulos mayormente. En este caso, en este tema que se trata el día de hoy. Ya conocidos estos elementos básicos, nosotros tenemos las propiedades fundamentales. Por ejemplo, si nosotros, si L es un punto, es una recta tangente y forma un punto T, o sea, este punto T es, es un punto de tangencia, es decir, este punto pertenece tanto a la recta L como también pertenece a la circunferencia. Entonces, si nosotros trazamos un radio hacia ese punto de tangencia, va a formar un ángulo de 90 grados. ¿No? En otras palabras, el segmento, en este ejemplo, el segmento T, es perpendicular a la recta L. Ahora, si tenemos un ángulo exterior, que es un ángulo exterior a la circunferencia, a partir de ahí, sus lados de esos ángulos son rectas tangentes y forman dos puntos de tangencia, como acá, este punto de tangencia es B y acá el punto de tangencia es A. Hasta por acá hay la A, pero el A debe estar acá. ¿No? Entonces, acá nosotros formamos, hay dos longitudes, el segmento B, E y el segmento A, E. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué propiedad se cumple? Que estas longitudes son iguales. ¿No? Luego, otra propiedad que tenemos es que cuando tenemos una cuerda, cuerda, en ese cuarto, la cuerda PQ, hacia esa cuerda trazamos un radio, ese radio que va a estar en forma perpendicular a esta cuerda, va a dividir en dos segmentos iguales. ¿No? Entonces, se cumple que acá el segmento PN es igual al segmento NQ. Y también se cumple que estos arcos son iguales. ¿No? Veamos más propiedades. Luego tenemos la siguiente propiedad también. Cuando tenemos dos arcos, ¿No? Si estos dos arcos son iguales, se cumple, perdón, si estas cuerdas son iguales, se cumplen que estos arcos A, B es igual, también son iguales. ¿Ya? Esta es la condición. O sea, si la cuerda AB es igual a la cuerda CD, entonces, la medida del arco AB va a ser igual a la medida del arco CD. Otra propiedad se tiene cuando se tiene igual. Acá, cuando se tiene dos cuerdas que son paralelas, entonces, estos arcos comprendidos también son iguales, es decir, tienen igual medida. como coronario de estas propiedades hay dos teoremas muy importantes que están relacionados con este tema de la circunferencia. Es el teorema de Ponsolet que dice que cuando una circunferencia está inscrita en un triángulo rectángulo se cumple lo siguiente, la suma de los catetos es igual a la suma de la hipotenusa más dos veces la longitud del radio de la circunferencia inscrita que tiene el nombre de inradio. Entonces, acá Ponsolet se aplica cuando tengo un triángulo rectángulo y dentro de ese triángulo rectángulo tengo un círculo. Luego tenemos el teorema de Pitot que es cuando tenemos una circunferencia dentro de un cuadrilátero. Es decir, o decimos también que el cuadrilátero está circunscrito toda la circunferencia. En este caso se cumple que la suma de estos dos lados es igual a la suma de estos dos lados. En palabras más simples la suma de lados opuestos es igual a la suma de los otros dos lados. Este lado es opuesto a este vale A, este vale B. A más B es igual a C más D. Entonces estos son todos los teoremas que vamos a hacer uso en nuestra clase de hoy. Y para ello vamos a hablar de los siguientes ejemplos. Si tienen los siguientes ¿no? Vamos a hacer este primer ejemplo y se calcula X si T es punto de tangencia y O es centro. O sea tenemos que O es centro y T es punto de tangencia. En las propiedades anteriores hemos visto que cuando nosotros trazamos OT ¿qué viene a ser? Viene a ser un radio. Como es radio y justo llega al punto de tangencia entonces esta longitud o este este va a ser un triángulo rectángulo. Entonces como es un triángulo rectángulo se supone que este ángulo T O P vale 3X y este ángulo de acá vale 30. Si este ángulo vale 30 entonces este ángulo tendría que valer 60 ¿por qué? Porque 60 más 30 es 90 más 90 sería 180 grados por lo que deducimos lo siguiente que la medida del ángulo T o P es igual 3X pero 3X va a ser igual a 60 entonces ya tenemos prácticamente resuelto nuestro problema entonces acá simplemente el 3 pasa a dividir y resultará que X vale igual a 20 entonces ya tenemos la solución de este primer ejercicio en este segundo ejercicio nos dicen en el gráfico A B y C son puntos de tangencia y hemos dicho que el punto de tangencia pertenece a una recta tangente pero también debe pertenecer a la circunferencia entonces se cumple es parte del problema no lo que se pide o es dato del problema acá nos piden hallar X X es la longitud PQ y nosotros hemos visto en la parte teórica que nosotros tenemos lo siguiente cuando tenemos un ángulo exterior por ejemplo este ángulo P trazamos rectas tangentes una tangente y otra tangente y tenemos dos puntos de tangencia la distancia de este punto P al punto de tangencia no en este caso P y acá es PA estas dos longitudes deben ser iguales entonces si estas cuatro unidades este va a ser cuatro lo mismo se cumple acá no entonces este lado de acá tiene que ser igual a este lado por lo tanto este es 6 6 y ya tenemos esta distancia entonces ya tenemos estos valores pero que nos están pidiendo acá nos están pidiendo X y X que viene a ser el segmento P Q entonces decimos repito nuevamente ¿no? PA es igual a PB y esto es igual a 4 luego tenemos CQ es igual a BQ y esto es igual a 6 por lo tanto X es la suma de 4 más 6 que viene a ser 10 unidades ¿no? entonces este es hemos resuelto ya ejercicios y este sería todo por hoy continuaremos con otros temas en la próxima clase muy agradecidos por su asistencia nos vemos pronto gracias